Hace, ¿qué salió? Hace un par de días, ayer, que se hizo viral un hilo en Twitter. Dos días. Dos días. Que se hizo viral un hilo en Twitter, que habla sobre una obra de arte que es vieja, es como de hace cinco o seis años atrás, y que es como robótica. Sí. Y se hizo como famosa por el hilo porque es como que el robot tiene sentimientos, o sea, hace la ilusión de que el robot tiene sentimientos. Sí. Pero bueno, es re loco. Sí, sí, sí. Toda la gente que estuvo ahí comentando en Twitter este hilo que es de Maris Kiddbladnir, para darle créditos, comentó que después de haber visto toda la secuencia de la conclusión de la obra de arte, terminó muy triste. Porque es bastante sentimental. Pero bueno, esta chica descubrió esta obra, y lloró después de haber visto como comenté antes, y vino a hablarnos de ella. Es una pieza en el museo de Guggenheim, que acoge a su primera obra con un robot que se titula Can't Help Myself. No puedo ayudarme a mí mismo. Esta obra es de Sun Quan y Peng Shu, y este robot tiene una misión. Limpiar la salita y quitar el líquido rojo que hay en ella. Y al principio lo consigue, y de hecho, la máquina se mueve de tal manera que parece celebrar que resulte tan fácil limpiar este suelo. Pero al día siguiente, bueno, antes de seguir, la obra se vivía en distintos días. Según el día que vos vayas, bueno, ya pasó, ¿no? El día en el que vos ibas, ibas viendo distintas actitudes o distintas formas de actuar, entre comillas, que te daban la ilusión de que eran, de que la máquina misma, que el robot este, demostraba sus sentimientos en base a sus movimientos. Y, bueno, en el día 2, la sala se mancha de nuevo con este líquido rojo, y poco a poco esta máquina se da cuenta de que se manchó más la habitación y empieza a tener un comportamiento cada vez más errático, haciéndola ver que se está desesperando. Como que no lo puede limpiar. Sí, sí, sí. Muy poético. Sí, sí, sí. Tipo, tiene alto trasfondo, pero bueno. Nosotros como espectadores solo nos limitamos a ver cómo se frustra. Se desespera y se entristece cada vez más porque es incapaz de cumplir su objetivo y para lo que fue hecha, limpiar la sala. Y vemos que lentamente cuando la desesperación, que cuando por la desesperación ve que hay tanta pintura en el suelo que ya es imposible de quitar, vemos que la máquina se mueve con mayor lentitud, sigue limpiando, pero cada vez lo hace con menos energía, parando cuando ve que lo que acababa de limpiar se estaba volviendo a manchar. Porque esa máquina está reactada muy mal, perdonen. Porque esta máquina sabe que por fin ese es su propósito, que fue encomendado y está destinado al fracaso. Encerrada en ese ciclo que no va a tener fin. Fuera depresivo, chicos. Sí, sí, sí. Y que los demás no podemos ayudarla, sino que observamos cómo se está rindiendo y apagando de a poco. Está programada, es una máquina después de todo. No se puede negar que está diseñada para sentir empatía e incluso identificarnos con ella. O sea, esta obra está creada para eso. Sí, o sea, ya obviamente que es lo que da a ilusión. O sea, no es algo de que pase. ¿Podemos contar el detalle más triste del final, tipo, de este hilo de Twitter? ¿Qué? La máquina dejó de limpiar en 2019 porque todo se ha llenado de ese líquido y ya no se mueve más. Claro. O sea, es como que se murió de tristeza. Y arrancó en 2016. Es así, es que, tipo, está como programada para empezar y, tipo, sentir que lo logra hacer y después, tipo, volver a hacerlo y cada vez hacerlo más lento como para dar la ilusión de que se está cansando o de que, tipo, se pone mal. Pero está muy bien hecho. Para mí se está llenando de óxido por la cantidad de líquido que limpió, pero bueno, sí puede ser. Me llama mucho la atención de, tipo, ¿qué es el líquido? Fran, el más cortivo. Es un líquido rojo. Es espeso, no es agua en sí. Sí, no, no es agua por eso. Sí, tiene... Mucho inventiva de la persona que lo creo. Yo creo que está buen. Muy poético. Es muy metafórico. Sí. Muy metafórico y eso está buenísimo. Y entrena mucho la empatía, como decía. Es como uno se pone en el lugar porque es como vos venís a una misión, entre comillas, y no la podés cumplir. Entonces te frustrás y es como lo que trata de mostrar la máquina. Y es parte de lo que en realidad pasa porque un montón de cosas que querés hacer terminás por intentarlas y a veces no salen. Sí. Y te terminás frustrando de igual forma. A veces hasta te resignás. Sí. Yo quizá de que soy una persona demasiado seca. Sí. En ese sentido. A Fran no le gusta el arte. No, no, no. Al contrario. Me encanta. No le gusta el arte, pero era DJ. No entiendo. Me encanta. El arte... No, no, no. Al contrario, me encanta. Me encanta, me encanta, pero... Nada, a mí llorar no me hace. No, a mí llorar no me hace, pero me parece que está muy bien hecho para, o sea, que la persona que lo creó tiene mucha inventación. O sea, logró plasmar muy bien lo que quiso hacer. No solo eso, sino el detalle de tener que programar, porque estuvo en acción desde 2016 hasta 2019. O sea, son tres años de programación que se va... Se va desganando. Se va desganando. Eso, que todos los días se va desganando, entre comillas, la máquina. Es un relojuro. Entonces tiene distintos comportamientos y aparte, yo supongo que... La persona o las personas que hicieron esto tuvieron que pensar cómo se iba a comportar cada día durante tres años. Por eso, es una... O sea, es una locura. Es mucho laburo. Es muchísimo laburo. Muchísimo laburo. O sea, obviamente sin desmerecer a los artistas y a los escultores que venían de antes, ¿no? Que hacían obras increíbles con un martillo y un cincel y mármol. Pero esto es un mérito increíble porque es una cantidad de tiempo que lleva y una... Y jugar también con los sentimientos de las personas. Pero no de mala manera, sino de buena manera de hacer que una persona reflexione. Solamente comer algo. Creo que está mucho en el detalle. Creo que es una obra muy detallista porque, a ver, tener que pensar por tres años desganarse todos los días tiene que ser muy progresivo. Está muy pensado. Y lo que me gustó mucho también es de que no es una pintura, no es una escultura. Es un arte distinto. Es una fusión entre lo que transmite una pintura, una escultura, una canción, en algo que es casi inanimado, como es un robot que no tiene sentimientos. Pero da ilusión a que sí. Y es algo futurista. Eso. Entonces, mezclaron esas cosas que está increíble y lograron hacer una obra de arte en el sentido literal obra de arte. Aparte, yo considero que también dentro de la parte metafórica como que tiene esa metáfora que se puede aplicar a la vida cotidiana. De decir, bueno, no sé, por ejemplo, a alguien le pasa algo y quiere hacerlo por su cuenta, lo cual está bien porque todos lo hacemos, pero hay un cierto punto en el cual alguien necesita de la ayuda del otro. Y acá es cuando te das cuenta de que después de los años ya está, tipo, no va a más. Se dejó, o sea. Se dejó estar. Te podés llegar a resignar por eso. Eso, en los comentarios decían, tipo, como que se terminó suicidando, sí, porque se murió la máquina. Claro, es que básicamente, porque sí. Y creo que demuestra mucho ese pensamiento. Porque arrancamos con algo rebajón, ¿no? No, está bueno. Es interesante. Aparte, últimamente yo en estos días vi que estaba siendo muy viral en las redes sociales y la gente no entendía bien cómo era. Y entonces por ahí está bueno hablar para informar también como lo que fue. Porque no hay mucha data en internet, más que lo del hilo que encontramos, porque no es de acá. Está todo en otro idioma y, bueno, por ahí la gente necesita saber de qué era. Además me parece que está bueno hablar de que ahora el arte, tipo, se está renovando y hay un montón de arte con máquinas, con robots. Está, tipo, creciendo un montón eso. Que demuestra que el arte, o sea, lo que es el arte en sí, que no te limita a una hoja y un papel, que puede ser lo que vos quieras y, o sea, con una máquina lograron hacer una obra de arte que llegó para todos lados. Que emociona, que emociona. Por algo estamos hablando nosotros acá de esto. Además para perdura, porque en realidad estamos hablando de algo que pasó hace... Sí, tipo, no, más. O sea, tres años. Cinco. Cinco. Pero tres años como que empezó a hacerse viral, creo. No, no, no. Se hizo viral hace poco. Ahora. Se hizo viral, ah, sí. Hace dos años desde que ya se hizo viral. Hace dos años que dejó de funcionar la máquina. Claro, por eso es un, digamos, son cosas que perduran y más. A ver, estamos hablando de algo que ya no funciona, pero sin embargo, tipo, lo recordás. Creo que eso es lo que tiene que generar el arte. Bueno, en el hilo de Twitter hubo una chica que puso algo que está bueno, que dijo, tenés... O sea, como que sacó su conclusión en base a lo que ella interpretó esta obra de arte y puso, tener que aprender a aceptar la ayuda de los demás y a que la soledad no es siempre la mejor opción. Lo cual coincido, puede ser. Banco. Es verdad. Yo también. Sí, sí. Puede ser una posible respuesta. A veces necesitas de la mano de alguien más. Qué sé yo. Sí, obvio. Son de... Somos seres sociables, o sea. ¿Son de pedir ayuda a ustedes o prefieren hacer las soledas cosas? Yo tengo algo que me pasa mucho que es que para poder tomar una decisión sobre algo, yo soy una persona que claramente le gusta hablar y necesita comunicarse. Tipo, yo necesito mucho la comunicación. Soy más de estar para afuera que para adentro. Entonces, para poder pensar las cosas y tomar decisiones, tengo que hablar con alguien. Más allá de que capaz, no sé si pido tanto la opinión para tomarla y quedármela sí o sí, sino que necesito tener esa conversación. Claro. Porque es como dar mi punto de vista que otro me lo dé. Así que sí, normalmente soy de pedir ayuda u opinión. Yo creo que también depende del problema, entre comillas. No, pero en general, en general, vos mía sos de pedir... O sea, como... O sea, en general, porque hay personas que a la mínima cosa que se les presenta, son de pedir ayuda. Pero no por allá porque extrema necesidad, porque... Si no porque lo necesitan o capaz de que prefieren hacer la compañía antes sola. No, ahora ando como más solari, pero es justamente lo que te digo. Tipo, depende de cuánto me abrume eso. Si es algo leve, lo resuelvo yo, pero si es algo que me abruma y que sé que necesito hablarlo con alguien porque sé que me va a sacar mejores conclusiones, escuchar la opinión del otro, que alguien escuche y que me dé su consejo. Pero sí, pero qué sé yo, depende de la dimensión, de qué tan grande sea ese problema. Claro. ¿Vos, May? No, yo soy re solari. Tipo, yo resuelvo todas las cosas. Sí. Está re mal, pero es muy raro. Tengo que explotar mucho como para que... Que mi ayuda, entre comillas, es hablarlo, tipo, soltarlo. Después, generalmente, no aplico los consejos. Claro. Ah, no, bueno, pero a mí me pasa eso, ¿eh? Yo, tipo, necesito hablarlo. Después capaz alguien me dice, tipo, hace esto y yo, tipo, na. Sí, sí, sí. Pero necesito, tipo, el poder hablarlo para yo, no sé, terminar de cerrar mi decisión.